Con la intención de buscar a los nuevos estudiantes para el periodo electivo 2020, es que el Colegio Científico de Pérez Celedón visitará toda la zona sur durante los próximos meses. Las giras comienzan la próxima semana aquí en San Isidro del General. Lunes 3 y 4 de junio vamos a estar en los colegios de la periferia de San Isidro del General. Mi orientadora, Gabriela Pérez, va a estar visitando diferentes centros educativos. Nosotros invitamos a los estudiantes de noveno año, a sus orientadoras que nos ayuden con ese proceso de seleccionar para darles la información oportunamente. La idea es visitar toda la región brunca para abrirle la posibilidad a los estudiantes de noveno de llegar a ser parte de esta importante institución educativa del cantón. Al cantón de Cotobrús, los días 13 y 14 de junio, diferentes colegios de la región, la región de Zabalito, de Agua Buena, de Cotobrús, el sector de Limoncito, Sabanillas, por esos lugares, visitando los diferentes centros educativos. Y el 21 de junio estaremos en la región de Sierpe de Osa, La Palma, Naranjo y Puerto Jiménez. Por ahora esa es la programación que tenemos para este mes de junio. Ya después de las vacaciones de medio periodo, estaremos visitando los diferentes cantones restantes del sector de Buenos Aires, el sector de Corredores y los diferentes cantones de la región brunca. El director de este centro educativo explicó algunos detalles que se tienen que tomar en cuenta por los estudiantes que les gustaría ser parte del científico. Los estudiantes de noveno año que tengan interés deben ser jóvenes que les guste la matemática, la física, la química, la biología, que estén pensando en un proyecto de vida donde el estudio forme una parte fundamental de ese proyecto. En este momento preferiríamos jóvenes con interés científico, con interés investigativo, que sean propositivos, que les guste jornadas de estudio intensas y que piensen en que se puede hacer algo más, algún esfuerzo adicional en una institución como la nuestra. Somos un colegio preuniversitario y nuestra misión es cultivar ese talento científico. El cupo es para 30 estudiantes y el examen de admisión está pactado para octubre. Anualmente participan cerca de 200 estudiantes en el proceso. Los muchachos hacen un examen que este año va a incluir mucha matemática, mucho resonamiento verbal, habilidades cuantitativas, pruebas de inteligencia, un test de inteligencia y de ellos escogemos las 30 mejores calificaciones. Las notas de estos muchachos en séptimo, octavo y noveno deben ser de 85 en el promedio anual por materia. La prueba la tendremos el viernes 4 de octubre a las 9 de la mañana, tanto en la sede del Campus Coto de la Universidad Nacional, en el Cantón de Corredores, como en la sede de Pérez Celedón. Las giras se completarán luego de vacaciones de medio periodo.